La 35ta Feria Gastronómica y es la novena fiesta nacional de colectividades extranjeras. Así que en lugar de fiesta gastronómica nacional es internacional por la cantidad de colectividades que presentan sus platos para que degusten los comodorenses. En realidad es una fiesta de la ciudad y de Comodoro, en eso se ha traspasado ya lo que es Fedecomex. ¿Cuántas serán las colectividades que estarán participando y ofreciendo sus platos típicos? Bueno, somos 18 colectividades que presentamos. Lo nuevo este año y lo quiero resaltar es que la Asociación Española, si bien participa con Centro Gallego, Vascos y demás, Asturianos, va a presentar un stand, dada su lugar de salud, que las distintas nutricionistas dentro de lo que es la Asociación Española desean dar a la comunidad. Van a presentar un stand con platos que son especialidades para gente diabética y para gente vegetariana. Entonces, bueno, no hay excusa, todos van a poder degustar algo, porque muchas veces la gente que tiene algún impedimento por salud no se acerca por tentación y demás. Bueno, no solamente comida, sino tenemos un grupo muy numeroso de chicos que van a presentar sus distintos bailes y también va a haber música en vivo. Búlgaros, asturianos, gallegos, Brasil con su equipo de traje de plumas, van a estar presentes. La apertura se va a hacer el día viernes a las 8 de la noche. Dura hasta la 1 de la mañana. El día sábado es a partir de las 17 horas, también hasta la 1 de la mañana. Y el domingo se espera con mesas, sillas, limpieza, muy predispuesto todo para que la gente lo pase muy bien. A las 12 es la apertura para que vayan a almorzar y a disfrutar de todos los bailes hasta las 23 horas. La entrada es muy módica, se pensó en lo familiar, 300 pesos por persona. Los niños hasta 10 años no abonan, así que los esperamos a todos.